Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en este domingo en 11 Noticias, ya listas con las informaciones más importantes, Isabela, ¿qué tal? Así es, muy buenas tardes a Mara y también a nuestros televidentes y radio escucha que siempre están informándose con nosotros, esto es 11 Noticias Dominical y de inmediato le mostramos las noticias que forman nuestros titulares. Hoy es tarde, en 11 Noticias, emisión Dominical. Mañana inician las negociaciones para definir los nuevos porcentajes de reacusse al salario mínimo. Este lunes se registra la novena rebaja consecutiva a los precios de las gasolinas a nivel nacional. En San Pedro Sula capturan a varios individuos en posesión de 40.000 empiras producto de la extorsión. 920 policías penitenciarios tendrá a su cargo la seguridad en centros penales. Se conmemora un año de lamentable accidente aéreo donde perdió la vida la ingeniera Inda Hernández junto a cinco acompañantes. Esto y mucho más, solo aquí, en 11 Noticias, emisión Dominical. Los empresarios esperan que la discusión para el incremento al salario mínimo sea propicio para que las partes aporten los insumos para llegar a una negociación satisfactoria que no afecte a ningún sector. La gente tiene la necesidad de encontrar un salario mínimo correspondiente que se ajuste a sus necesidades, pero más importante es que tenga el acceso al salario, porque hoy por hoy tenemos el problema que realmente la gente no tiene acceso al trabajo formal, sino al informe. El subempleo pesa demasiado en los indicadores de pobreza, en los indicadores de ingresos de las personas, porque cada vez que incrementamos el salario estamos ahuyentando la posibilidad de que la gente tenga acceso al salario mínimo. La clase obrera considera que debe haber una serie de acuerdos para satisfacer las necesidades de los trabajadores que ven como el actual sueldo no les ajusta para lo básico. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde llevamos a este país? Si no hay consenso con los trabajadores, si no hay consenso con los dirigentes de las organizaciones, si no hay consenso con la privada ni con el gobierno, ¿a dónde quieren llevar el país? El aumento en el salario mínimo dependerá del acuerdo de las partes, sin embargo se maneja que puede ser entre 450 y 500 lempiras. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Muchísimas gracias Giovanni. Y Carlos Soto nos da a conocer que mañana se registra la novena rebaja a los precios de los carburantes. Por novena ocasión consecutiva en 2018, los combustibles bajarán más de una empira desde el lunes 17 de diciembre en Honduras. Si lo rebajan está bueno, excelente. Sí, debería ser más, pero de uno en uno pueden ir rebajando. Ojalá que no sea solamente algo temporal para un engaño emocional, por decir así, ¿no? Entonces, ojalá que sea algo más duradero. Temporal, sí. Esto no va a durar para siempre. La Secretaría de Energía, a través de Dirección de Hidrocarburos, informa la nueva tabla de precios. La gasolina superior baja 1.28 lempiras y su costo pasará de 92.20 a 90.21 en Tegucigalpa. La gasolina regular bajará 1.05 lempiras. Pasará a costar 21.75 lempiras por litro. El galón de queroseno también tendrá una rebaja de 1.09 lempiras y su precio variará de 67.25 a 66.16. Además, el diésel sufrirá una rebaja de 1.93 y su nuevo costo será de 81.07 lempiras por cada galón. El gas LPG vehicular bajará 41 centavos y pasará a costar 42.65 lempiras en Tegucigalpa. Y el cilindro de gas LPG de 25 libras mantiene su valor de 271.53 lempiras. Para 11 Noticias, Carlos Soto. Y en San Pedro Sula, las autoridades capturan a varios sujetos en posesión de 40.000 lempiras, supuestamente esto producto de la extorsión. En las últimas horas, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, mediante una operación de vigilancia y seguimiento realizada en la colonia Montefresco de San Pedro Sula, logró la captura de Jimmy Misael García Pineda, alias El Chele, y Manuel Enrique López, de 22 años, alias El Claco, supuestamente miembros activos de la Mara Salvatrucha, y que según investigaciones realizadas, estas personas se dedicaban a cometer el delito de extorsión en diferentes barrios y colonias de la capital industrial. Al momento de la detención, se les decomisó 47.000 lempiras en efectivo producto del cobro de extorsión. Dos teléfonos celulares, el cual utilizaban para intimidar a las víctimas, así como también dos motocicletas. Ambos serán remitidos a los juzgados correspondientes, por suponer los responsables de cometer el delito de extorsión continuada en perjuicio de testigos protegidos. Además, se realizan las investigaciones para establecer si estos dos presuntos mareros podrían estar vinculadas en otras acciones ilícitas. Para Once Noticias, Iris Urbina. Muchísimas gracias por este informe, Iris Urbina. Y es que, por otra parte, representantes del Centro de Niños Quemados, aquí en la capital de la República, confirmaron dos nuevos casos de pequeños quemados por pólvora. Con este registro, ya suman ocho los niños quemados por productos de pólvora, por lo que piden a los familiares tener mucho cuidado cuando sus hijos estén manejando estos explosivos. Acabó, señores, que se metió un cohete en la boca, un cohete en la boca. Se imagina usted una niña de cinco años con un cohete en la boca. Eso les demuestra que son inocentes, no saben lo que les puede pasar. Y el otro muchacho de quince años, a la una de la mañana, a la una de la mañana, tirando puestos. Entonces, ¿a dónde está la familia de esta gente? Por el amor de Dios, no hay conciencia, no hay amor por las niñas ya. Entonces, el llamado es que está fácil. Tendemos la pólvora a los adultos, no los menores. Si un menor tiene que tener vigilancia estricta de los padres, ya hay que aplicar la ley. Los padres que permiten el uso de pólvora en una ciudad que está prohibida, el que la vende, el que la compra, el que la usa, hay que aplicarle la ley, señores. Recordamos que las principales personas que pueden evitar eso son los padres de familia. Así que les hacemos un llamado nuevamente para que tomen unas precauciones debidas y que sus hijos se vean afectados de esta manera. Nos vamos a una breve pausa comercial. Enseguida continuamos conmigo. ¿Qué puedes hacer en Navidad con solo 10 lempiras? Aprovecha en Yunza por pocos días y compra tu segundo artículo a solamente 10 lempiras y con cualquier medio de pago. Aplica en mobiliario y hogar, Navidad, moda, deportes, bebé, maletas, verano y camping, escolar y oficina, jardín y patio y juguetería. Compra el segundo artículo de igual o menor precio a solo 10 lempiras y con cualquier medio de pago. Además, con Credit Yunza recibes 10% de descuento en tu primera compra. Yunza, lo mejor para comprar. Nueva colgante triple acción extra frescura. Una explosión de frescura para toda la familia. ¿Una qué? Imagínate una explosión de nieve y hojas de menta. ¿Y una cascada? Nueva colgante triple acción extra frescura. Una explosión de nieve, hojas de menta y una cascada en tu boca que toda tu familia amará. ¡Adiós! ¡Adiós! Pepsi para brindar, luces para el velé, y leña para calentar a los que llaman miel. ¡Navidad, navidad, hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Adiós! 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 ¡Haz la combinación que quieras en muñecas, carritos, juegos educativos, plasticina y juguetes para bebés! ¡Sólo por tres días! Lady Lee, todo para mi hogar. En esta Navidad te traemos dos por uno en toda la gran juguetería de Lady Lee. ¡Haz la combinación que quieras en muñecas, carritos, juegos educativos, plasticina y juguetes para bebés! ¡Sólo por tres días! Lady Lee, todo para mi hogar. Continuamos con la información y nos enlazamos vía teléfono hacia el departamento de Choluteca con nuestra compañera Nilda Sosa. Y es que se registra otra menor quemada por pólvora. ¡Adelante, Nilda! Gracias, compañeros en estudios. Así es, lamentablemente se registra un hecho de esa forma donde le ha explotado un mortero a un menor. Se trata de un varón de 14 años, de nombre Arvin Aguilera. Resulta que él se encontraba en su comunidad, en el Nance, municipio de Concepción de María, en Choluteca, cuando detonaban esos explosivos y lamentablemente le explotó uno en su mano, dejándolo pues severamente afectado. El menor está siendo atendido en el Hospital General del Sur, donde fue trasladado en las últimas horas y ahí recibe la atención necesaria. Se supone que él estaría perdiendo algunos dedos de su mano, posiblemente dos dedos, que sería muy difícil de haberselos recuperado. Repito, está siendo atendido en el centro asistencial. Ese es el segundo caso que se registra en los que va de ese mes en Choluteca. El primer caso fue también un menor de 17 años atendido en el Seguro Social y también le explotó un mortero en su mano y perdiendo dos dedos también. En ese caso pues ingresó al Seguro, donde es más difícil tener información, pero sí fuerte información del Hospital del Sur trascendió de que él fue llevado al Seguro Social. Y ahora se registra este nuevo caso, que sin duda es lamentable, ¿verdad?, de que de esta manera estos menores estén siendo afectados por el mal uso o el uso indebido de estos explosivos en Choluteca. Al menos en el municipio de Choluteca se permite la venta de pólvora, sin embargo, se dan casos menos. En años anteriores los casos han sido mínimos, pero tal parece en todo el departamento de Choluteca los índices podrían aumentar en estas fiestas anticipadas de fin de año. Eso es lo que podemos detallarles, compañeras, y sin duda el llamado a los padres de familia para que por favor estén más pendientes de sus hijos y evitar que se quemen o que les exploten este tipo de morteros en su mano, porque resulta grave para ellos, para los menores de edad. Nilda Sosa, muchísimas gracias por darnos a conocer este informe que se desprende desde el departamento de Choluteca. En otras informaciones le damos a conocer que unos 97 nuevos agentes darán seguridad en centros penales, con lo cual se suman ya 920 los policías penitenciarios encargados de este delicado trabajo. El Instituto Nacional Penitenciario cuenta con más policías especializados para custodiar los más de 24 centros penales a nivel nacional. Esto con el propósito de poder fortalecer principalmente las áreas de seguridad de todos los penales a nivel nacional y poder dar una mejor atención a los privados de libertad. Recordemos que estas personas tienen una formación eminentemente penitenciaria, no es policial ni militar, lo que viene a reforzar aún más el trato hacia el privado de libertad, ya que existe un completo apego y respeto a lo que son los derechos humanos de las personas. Quienes están a diario en los centros de este tipo, creen necesario seguir trabajando para dotar de más personal para cubrir los requerimientos a nivel nacional. Sí, recuerde que de hecho hay un hacinamiento en la misma penitenciaria nacional, nos encontramos que hay muchas personas que están aún durmiendo en los pasillos de cada uno de los módulos y se requiere un poco más de seguridad porque prácticamente estamos hablando de que hay un policía por cada 25 reclusos y recuerde que hay de todos los niveles, o sea, de delitos menores hasta delitos mayores. En lo que va de la creación de la Academia Nacional Penitenciaria, cerca de mil personas se han formado para ese trabajo en los centros penales. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y de inmediato nos enlazamos con nuestro compañero Carlos Soto hasta la Comisión Permanente de Contingencias Copeco y es que usted, Carlos, nos da a conocer cuáles son las condiciones atmosféricas para las próximas horas en el territorio nacional. Adelante con usted. Buenas tardes. Muchas gracias y es por eso que nos hemos trasladado hasta el Comité Permanente de Contingencias Copeco. Alerta amarilla y verde. Marvin Aparicio nos explica más detalles en qué departamentos. Así es, Copeco definió por 36 horas desde el día de ayer por la tarde alerta amarilla para el departamento de Colón y continúa vigente la alerta verde para Isla de la Bahía, Cortés y Atlántida. ¿Ya se reportan afectaciones? Así es, tenemos alrededor de 1.112 familias afectadas, que son 5.000 personas. Esto específicamente en Colón, en el municipio de Valpate, donde la creciera del río ha dejado a estas comunidades incomunicadas. Sin embargo, todavía tiene unos servicios públicos vigentes, no hay de alarmarse, pero si estamos supervisando la zona. La pregunta ahora es, ¿hasta cuánto o hasta qué momento continuará esta masa de aire frío afectando? Y por eso Mario nos acompaña. Mario, ¿cuáles son las condiciones que se esperan? Muy buenos, Carlos. Bueno, todavía tenemos lluvia. El día de hoy hemos tenido lluvia constante en estos departamentos del Caribe de Honduras. Todavía el día de mañana hay muy buenas condiciones para que tengamos más lluvia con los mejores acumulados. Podría ser sobre Colón e Islas de la Bahía, los que muestran las mejores condiciones para que los acumulados sean los más altos para el día de mañana. ¿En la zona central qué se espera? La zona central, pues, más que todo es un ambiente fresco, temperaturas siempre alrededor de los 15 grados por la mañana, en horas de la tarde, alrededor de los 22 y 3 grados centígrados. Vamos a mantener esta frescura todavía el día de mañana. Esperamos que para el día martes tengamos un ascenso en la temperatura máxima entre los 2 y 4 grados. ¿Los oleajes todavía se mantienen alterados? El oleaje todavía está alterado. El día de mañana todavía estaríamos esperando un oleaje entre 4 y 6 pies en el Caribe. Ya para el martes volvemos a tener oleaje normal en la parte Caribe de Honduras. Muchas gracias. Pues, bueno, ya escucharon. El llamado es estar atentos a las comunicaciones que emite el Comité Permanente de Contingencias debido a estas alertas. De momento es lo que informamos. Volvemos con ustedes. Gracias, Carlos Soto. Ahora, Iris Urbina nos da a conocer que en el sector de Villanueva-Cortez se registra un accidente vehicular con un saldo de 4 personas heridas. Miembros del Cuerpo de Bomberos del municipio de Villanueva-Cortez auxiliaron a 4 jóvenes que transportaban en un vehículo turismo y que resultaron heridos tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera CA5. Los heridos se trata de Katherine López, de 24 años de edad, Kimberly Hernández, de 18, Franklin Hernández, de 17, quienes presentaban lesiones leves, mientras que el conductor del automotor, José Enrique, de 24, resultó con heridas más graves, por lo que fue trasladado por un vehículo particular a un centro asistencial. Supuestamente, el percance vial se registró luego que un vehículo les quitara el derecho de día, perdiendo el control e impactando contra un árbol. Para Once Noticias, Iris Urbina. Una nueva jornada realizó una nueva ruta en los departamentos de Atlántida, Lloro y Cortez. En este marco, cientos de hondureños se unieron al proyecto político del periodista Esdras Amado López, quien mostró su satisfacción por el apoyo espontáneo recibido. El abogado, Javier Sanú Vález, dio detalles de esta actividad realizada. Un saludo fraterno a todo el pueblo de Honduras, invitándole a su apoyo en el licenciado de Lloro López para la consolidación de este partido, que como su nombre lo dice, la nueva ruta nos llevará por nuevos derroteros para beneficiar a todo el Congregado Nacional. Hacemos una breve pausa comercial, pero dentro de pocos minutos retornamos con más información. ¿Qué puede ser en Navidad con solo 10 lempiras? Aprovecha en Diyunza por pocos días y compra tu segundo artículo a solamente 10 lempiras. Y con cualquier medio de pago, aplica a inmobiliario y hogar, Navidad, moda, deportes, bebé, maletas, verano y camping, escolar y oficina, jardín y patio y juguetería. Compra el segundo artículo de igual o menor precio a solo 10 lempiras. Y con cualquier medio de pago. Además, con Credit Diyunza recibes 10% de descuento en tu primera compra. Diyunza, lo mejor para comprar. Nueva colgada de triple acción extra blancura. Una explosión de blancura para toda la familia. ¿Una qué? Imagínate una explosión de muchas, muchas nubes y una avalancha de nieve. ¿Y papeles blancos volando? Nueva colgada de triple acción extra blancura. Una explosión de nubes, una avalancha de nieve y papeles blancos volando en tu boca que toda tu familia amará. El santo regalón de Prestadito te trae mucho piso, bonos, televisores y mucho más. Recibe tu código ya para participar en MiPrestadito.com. Solo tienes que ir a Prestadito y solicitar tu préstamo, poner tu cuenta al día o pagar cuotas adelantadas. Ah, y eso no es todo. Si tienes tu cuenta en atraso con 4 o más cuotas, te daremos el 10% de descuento por ponerte al día. Ven ya a Prestadito, porque no importa la ocasión. Prestadito es la solución. ¿Eres de los que les encanta cantar en la ducha y que todos te escuchen en casa? Que a no ser así, ahora lo harás frente a toda Honduras. Ven y disfruta con nosotros y demuéstrale a todos los hondureños sus grandes dotes de cantante. Un jurado, público presente en toda Honduras, dirán si pasas la prueba. Si la pasas, ganarás muchos premios al instante. Pero si no, la ducha se encenderá y quedarás totalmente empapado. Solo por Canal 11. Vive con nosotros. En esta fiesta, calle 7 Honduras te desea... Que la magia sea tu mejor traje. Tu sonrisa, el mejor regalo. Regale el abrazo que no basta. Felicita a los fiel amados. Porque esto es Navidad. En Navidad, lo pequeño se hace grande. Con todo nuestro amor y mejores deseos, toda la familia de Calles 7 Honduras te desea. Y te dice, Feliz Navidad y próspero 2019. Llegan nuevas amigas. ¡No, qué momento! Tú pinche vieja, me diste el rumbo. El pinche es cipero a la calle, ¿eh? O nuevas enemigas. ¡Vos saben! ¡Ay, te voy a decir ya! ¿Qué? El drama en venta en el reality show, Max Polérico. ¿Quieres poder comprarme que yo soy loca? ¿Eh? ¡Basta! ¡Terminada! Ría, vamos a la mina Segunda temporada Jábados, 7 de la noche Solo por Canal 11 Vive con nosotros Hoy estudiar les desea Una feliz Navidad Y un próximo año nuevo Gracias por continuar informándose con nosotros Hoy se cumple un año del fatídico accidente aéreo Donde perdió la vida junto a 5 personas más La ingeniera Hilda Hernández Ministra de Comunicaciones del Gobierno Y hermana del presidente Juan Orlando Hernández Cuando se transportaban en un helicóptero de la Fuerza Aérea Hacia la base aérea Sotocano de Comayagua El accidente tuvo lugar a dos minutos De que la aeronave alzara su vuelo Impactando precipitadamente sobre la ladera de la montaña De hierbabuena le paterique Francisco Morazán Y más de 12.000 libras de marihuana Ha incautado Fusina en los operativos que ha realizado en los últimos meses Estas son las cifras que les dan a conocer La Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional Fusina Reporta el decomiso de cantidades importantes de droga en las últimas horas En las últimas 72 horas se ha decomisado la cantidad de más de 450 libras de marihuana Se ha dado detención a más de 136 personas Se ha decomisado más de 19 armas de fuego también en diferentes operaciones Además reportan la destrucción de varios artefactos peligrosos como granas y armas de fuego Estuvimos ejecutando operaciones de destrucción de algunas granadas de fragmentación Que ya estaban prácticamente vencidas Otras granadas de fragmentación, algunas que son diseñadas de forma artesanal Son en total algunos fulminantes, algunos artefactos explosivos Un aproximado de 278 que fueron decomisados a estructuras criminales En diversas operaciones en todo el territorio nacional Aseguran intensificar los operativos a nivel nacional Para dar certeros golpes a los grupos que se dedican al mal accionar Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos Pasamos ahora a otros temas Hacemos de inmediato un contacto con nuestro compañero Carlos Soto Que se encuentra en mediaciones del Estadio Nacional Contándonos sobre el ambiente que se vive luego de que el equipo Motagua Queda campeón ante el Olimpia Somos muchos los de Canal 11 que estamos tristes Espero que sea Carlos Soto el que nos cuente un poco de cómo está el ambiente Adelante, Carlos Samantha, pues al contrario de su emoción Aquí se vive alegría y algarabía de parte de los seguidores del equipo motagüense Como podemos observar, aquí han venido de todos Familias completas para poder celebrar el triunfo del Motagua Y vamos a platicar con estas muchachas hermosas Cuénteme, ¿cómo te sientes de conocer que tu equipo es el ganador? Feliz, súper emocionada, me la merecíamos la bienestar ¿Y tú qué tal, cómo estás? Muy feliz, contenta Este es el ambiente, vamos a escucharlo ¿Cómo te sientes, son ganadores? Yo me sentía ganador desde que dijeron que nos tocaba con el Olimpia El Olimpia, somos campeones, pues el Olimpia es nuestro hijo Sea donde sea, en la capital, es nuestro hijo Y aquí está una muestra, una muestra para que aprendan De que la arenaería, los medios de comunicación apoyando al Olimpia Eso no vale la pena El fútbol se juega en la cancha Y somos campeones 2018 Muchas gracias, felicidad Vamos a entrar, vamos a ingresar aquí donde se está viviendo este ambiente de fiesta Para poderles llevar todos los detalles de la celebración que se está viviendo en el Estadio Nacional Vemos que aquí todos están completamente felices En el lado donde están ubicados, pues todos los seguidores del equipo Mota Vamos a caminar para que puedan observar todos los detalles en esta gran final Y mucho pues deseo de darse esta copa Vamos a tratar de hablar aquí con estos caballeros que están Ya nos estaba mostrando la euforia de todos los motahuenses celebrando su triunfo En especial saludamos a nuestro querido jefe El licenciado Raúl Valladares Quien aunque ha estado un poquito resentido de salud Estoy segura que está celebrando ese triunfo Y que bueno, lo importante Isabela es que ya se decidió quién es el ganador Ya quedó campeón Motagua, pero que esto no vaya a tener víctimas Luego de estas celebraciones, que no vaya a haber ni del Motagua, ni del Olimpia Ni una persona que se vea afectada por enfrentamientos Que se respete que ya el Motagua quedó ganador Y que no vaya a haber ningún tipo de violencia debido a esto Repetimos como siempre, esto es una fiesta del fútbol La cual se tiene que celebrar como tal Evitando cualquier encuentro evidente que se pueda dar entre los padres Así es, amante, por supuesto, respetar el gane del equipo contrario De esta manera nosotros hemos llegado al final de este informativo Y esperamos haberlo dejado muy bien informado Pero para conocer todos los detalles de esta gran final Ya viene el gallo de los deportes, Marlon Mejía Que nos cuenta minuto a minuto cómo ocurrió este gran partido Que tengan todos una feliz noche A continuación en Canal 11 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!